Géminis, bienvenido a tu lectura para esta quincena que va desde el 15 de julio hasta el 31 que vamos a ver energías generales. ¿Qué mensajes pueden haber en general para ti en tanto para el trabajo como para el amor? Si quieres algo detallado, recuerda que ya está en mi canal la lectura general del mes de julio, también una lectura específica, un especial de amor. Aquí vamos a ver qué mensaje adicional tienes y también qué advertencias pueden darte mis guías. Al final va a haber una pregunta interactiva de opción A y opción B, así que quédate conmigo hasta el final para que puedas disfrutarla. ¿Qué energías tienen mis guías para ti con respecto al trabajo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué alegría, guerrero de Géminis! ¡No lo puedo creer! ¡Wow! Tienes el 4 de bastos y tienes el 10 de copas. Estas cartas ambas te hablan tanto para el trabajo como para el amor de que vas a estar exitoso, vas a brillar con luz propia, queridísimo guerrero de Géminis. Te hablan aquí de que tienes unas fundaciones que has establecido probablemente desde hace un año, dos años o recientemente, este año. Que esas fundaciones que tú has estado trabajando, has estado estableciendo en tu propio trabajo, en un trabajo independiente, en una empresa privada para la cual tú estés trabajando, están bien plantadas en la tierra y están pronto a florecer para tu vida. Que vas a estar viviendo y experimentando estos últimos 15 días sin importar las energías alrededor tuyo del universo, si hay retrogrado, si no hay retrogrado, sin importar nada de eso, porque tu fuerza y tu energía interna va a ocasionar de que estés rodeado de puro éxito y felicidad. Nuevas oportunidades laborales para aquellos que no tienen empleo, éxito en el labor en estos momentos, para aquellos que tienen su propia empresa, ascensos, promociones. Incluso pueden estar hablando aquí mis guías de que algunos de ustedes con este dinero que le estén entregando puedan estar pensando en hacer una adquisición de una propiedad o inclusive un viaje o una mudanza, ya que van a estar en abundancia en el aspecto monetario y también por supuesto del trabajo. Alcanzas victorias, alcanzas el éxito en lo laboral, guerrero de Géminis. Ya era hora de que celebraras por ti, por tu alegría, tu felicidad y tu éxito, ya que habían pasado muchísimos años de mucha lucha y esfuerzo. Vas a estar recibiendo los beneficios en estos momentos de todo lo bueno que tú has hecho en toda tu vida. En el aspecto del amor, las parejas entran en una etapa de luna de miel. Pueden estar celebrando un aniversario, pueden estar celebrando una reunión o algún tipo de celebración especial que tienes tú con tu pareja en particular. El primer beso, la primera vez que se agarraron de la mano. Están en un momento bastante romántico en la familia. Pueden estar considerando en hacer un viaje también como pareja o mudanza. Pueden estar pensando en comprar una propiedad y también están abriendo sus puertas y su corazón a la energía de tener hijos en su familia. Si estabas esperando por esa oportunidad de quedar embarazada, lo estás. Que tu pareja quedara en estado de embarazo, lo va a estar. Este es unas dos últimas semanas para ustedes, guerreros de Géminis, fabulosas. Cargadas de muchísima alegría y felicidad. Dicen mis guías también que algunos de ustedes que han estado esperando por recibir una gran suma de dinero, esa suma de dinero les va a llegar a ustedes. Van a encontrar esa olla de oro al final del arco iris. Mira, ese arco iris puede representar tu trabajo como puede también representar una persona que llega a tu vida. Que te hace ver las cosas de una forma completamente diferente. Solo para advertencia, veamos, y para que tengas cuidado, esto no te lo estoy decretando, esto no es que te va a pasar. Esto es para que tengas los ojos abiertos y entonces trates de evitar situaciones como esta. Veamos que advertencia te da mis guías para el trabajo y para el amor. ¡Wow! Mira que esto no está para nada negativo. Mira mi guerrero de Géminis, con respecto al trabajo, te sale el 4 de oros. Esto indica de que puedes tú mentalmente estar algo bloqueado con respecto al dinero. Estás teniendo afluencia de dinero, estás recibiendo toda esta abundancia en tu vida, toda esta abundancia monetaria, todo este éxito. Incluso puedes estar recibiendo reconocimientos internacionales, reconocimientos en tu trabajo actualmente. Pero tú tienes una limitante. Y esta limitante te la estás poniendo tú mismo, guerrero de Géminis. Dicen mis guías, abre tus manos, suelta el dinero, que el dinero fluya. Así mismo como el dinero sale de tus manos, de esa misma manera se cuatriplicará en tus manos una vez más. No tengas esas energías de que tienes que guardar el dinero, porque has crecido como con bloqueos y mentalidad de que necesitas guardar el dinero porque el día de mañana no va a haber comida. Entonces esa mentalidad, que no está mal, porque hay muchas personas que crecen de esa manera, pero en tu caso, guerrero de Géminis, tienes que abrir tus manos y dejar que las energías del dinero fluyan, para que de esa misma manera puedan regresar a ti. Porque si el universo ve que tú estás dando dinero, apoyando, ayudando a tu familia, seres queridos, estás a ti mismo, no te estás limitando en las cosas, de esa misma manera dirá, bueno, ¿sabes qué? Merece que le demos más. Y con respecto al amor, te vamos a hablar aquí de advertencias, pero mira, esto no es negativo para nada, es súper positivo. Y te están hablando la carta del loco. En el amor, esta carta te puede indicar de que esa persona que va a llegar a tu vida, esa persona que vas a conocer, si no estás en pareja actualmente, es una persona de energías viajeras, un nómada, un hippie, una persona que le gusta viajar. Puede ser un tripulante de cabina, puede ser un tripulante de barcos también, o simplemente una persona que le encanta muchísimo viajar y conocer otros países y otras culturas. Es una persona de tu edad o un poco más joven, tal vez, de espíritu. Y esta persona que vas a estar conociendo va a conectar contigo de una manera tan especial que de ahora en adelante van a empezar a conectar sus viajes, su vida y un amor que no se puede explicar en palabras, solamente con sentimientos. Igualmente, esta carta del loco confirma lo que te había mencionado del viaje. Este viaje puede ser tú como individuo o puede ser también ustedes como pareja. Vamos a pasar entonces en estos momentos a la pregunta interactiva. Si quieres aclarar cualquiera de estas dudas, puedes tener una consulta en persona conmigo. Recuerda que estos son lecturas generales. Para poder entrar en más detalle, lo puedes hacer en www.jtarot7.com En la descripción está toda la información de estas consultas, tanto en persona como si la quieres hacer en línea o videollamada. En persona si estás aquí en México. Te voy a dar dos opciones, A y B. Piensa en tu pregunta. ¿Estás listo? Si tomaste la opción A a tu pregunta interactiva de sí o no, la respuesta para ti es... Un absoluto sí. Y con la carroza, que esto también te habla de éxito y te habla de viajes. Guau, Géminis, qué maravilla. ¿Listo? No hagas trampa, no hagas trampa. Bueno, si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Mira, si tomaste la opción B, es que para ver si jugabas con... Con mis guías te están diciendo no, 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 no. Guerrero de Géminis, gracias por estar conmigo. Recuerda en la descripción, información muy importante. Conecta conmigo. Horoscopos diarios en mi página de Instagram. Arroba J. Tarot 7. Te decreto luz y progreso. Arroba J. Tarot 7.